Mira, como regla general, y esto no tiene excepciones, es raro porque generalmente todo tiene alguna excepción, pero esto no tiene excepciones, todo lo que hace tu notes es excelente, es una de esas compañías que hacen las cosas bien y se acabó la historia, no hay excepción. Después puede haber algo que te guste más o menos, por ejemplo, viste que te hacen 2 millones de impulsos, algunos los hacen ellos, hay gente que trabaja para ellos y otros lo hacen artistas y bla bla bla, bueno entonces vos por ahí me decís, si no, mira los impulsos que hizo Pete Thorne me parecen espectaculares, ahora los impulsos que hizo Mr. Scary, no, no me gustan, yo que sé, esto es todo cuestión de gusto, o los impulsos que hizo Michael Nielsen no me gustan, Bueno, en ese caso te diría, estás loco, pero digamos que es cuestión de gustos, pero es todo bueno, es todo bueno, todo funciona, todo está bien pensado y todo está bien hecho. Dicho esto, los pedales que tienen no son ninguna excepción, todos los preamplificadores de tu notes, que dicho sea de paso, son valvulares, son excelentes, son excelentes, están buenísimos, después, bueno, está en cada uno, si te gusta más este sonido, más el otro, eso es gustos personales, Pero si vamos a calidad de construcción, al trabajo que se puso en el diseño de esos pedales preamplificadores, nada que decir más que son excelentes, son súper recomendables. Yo tengo un cliente que tiene un par de esos, creo, le tengo armado una pedalera gigantesca, que todavía está esperando algunos pedales que le lleguen, A veces está en alguna de estas charlas y hace alguna pregunta. Bueno, y por ahí cuando trae las cosas para que le arme la pedalera, puedo hacer algunos demos de estos pedales de tu notes, para que vean, no solamente que digo que suenan espectaculares, sino que escuchen, que realmente suenan espectaculares. La verdad, tu notes es una de esas compañías que hace todo bien, como KSR, por ejemplo, como SIR, como quien más, no sé, hay muchas compañías que hacen todo bien, que vos decís, eh, pero esto no está, no, está todo bien, todo lo que hicieron está bueno. Hay compañías que realmente la pegaron. Gracias.